En la pista sonora Con el número uno, Yakuza de la Posada La hija de Onix en protagonista de la Tebaida Con el número dos, Predilecta de la Suerte La hija Hermano Sol de Villa Milena A su prueba individual con el número uno, Yakuza de la Posada Yakuza de la Posada Yakuza de la Posada tiene 46 meses de edad, color castaño Su registro es certificado con acopazos Su abuelo materno, Lucero de Medianoche de la Ceiba Su criador, Carlos Fabián Cuevas Su propietario, Jorge Alejandro Gómez Arango Pasta las pesebreras del criadero Lomas de Zamora En el municipio del Rosal, en Cundinamarca Y presenta Gilberto Herrera Ruiz Yakuza de la Posada En su prueba individual con el número uno La Asociación de Fomento Equino de Boyacá Potros Nos está invitando a su exposición equina grado B En la ciudad dulce de Colombia En la ciudad de Moniquirá Departamento de Boyacá Los días 9 y 10 de diciembre 9 y 10 de diciembre Invita a la Alcaldía de Moniquirá Abala Potros Boyacá Invita a la Alcaldía de Moniquirá ¿Qué es lo que se ha Nichtscacio? 10 de diciembre ¡Forgión! ¿Qué es lo que se haggelado? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que se ha cambio en un이에요? ¿Qué es lo que se haopp het el Estado? Quie ciclo con un oto ¡Buildo al Val Learner de Moniquirá ¿Qué es lo que se ha imprescambilado? por el número 2 en su prueba individual predilecta de la suerte predilecta de la suerte tiene 44 meses de edad es color castaño y su registro es certificado con paso pista es una hija de hermano sol de villamilena en fantasía de primavera su abuelo materno carnaval su creador joven alexander llano arsayus y es su propietario el mismo joven alexander llano y el criadero mi capricho hasta las pesebreras del criadero la suerte en el municipio de tabio en cundinamarca y presenta eduard garcía lescano predilecta de la suerte en su prueba individual con el número 2 señor ingeniero por favor las luces del escenario si están amables se presentan dos potrancas en el proceso de adiestramiento y en estas dos potrancas hay que valorar un aspecto muy importante y es que ambas potrancas tienen esa voluntad y esa vocación para galopar un aspecto que nace con los caballos y se va perfeccionando con el arreglo ambas potrancas tienen esa virtud la diferencia hay una potranca más definida más decisiva más continua y más calibrada a la hora de trochar una potranca que no deja duda en ningún momento que se escucha con seguridad y con nitidez repito ambas muy buenas galoperas con una potranca más continua y con una pisada más segura en la trocha título de mejor potranca proceso de adiestramiento la potranca número 1 y la cinta azul de primer lugar la potranca número 2 muchísimas gracias doctor alejandro mesa señoras y señores el resultado de esta categoría se declara mejor potranca en proceso de adiestramiento al ejemplar con el número 1 yacusa de la posada la hija de onis en protagonista de la tebaida su abuelo materno lucero de medianoche de la ceiba su creador carlos fabián cuevas su propietario jorge alejandro gómez arango viene de lomas de zamora en el rosal en cundinamarca presentó gilberto herrera ruiz y la cinta azul de primer lugar para predilecta de la suerte la hija hermano sol de villa milena en fantasía de primavera su propietario joven alexandres llano presentó eduardo garcía lescano y despedimos a la mejor potranca en proceso de adiestramiento de esta copa cundinamarca de as de paso y a copasos con un fuerte aplauso y acusa de la posada